Yo amo el internet porque es un medio muy importante para mí y para mi familia y de ahí también tengo familia fuera del país y me entero y me comunico con ellos y también son cosas que uno se entera sobre lo que pasa aquí en Colombia o en otras partes también el internet es una cosa muy importante para mis hijos ellos de ahí buscan tareas, lo bajan y ha salido adelante son cosas muy importantes el internet